Hola a todos. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Cómo estás? Muy bien. Buenas tardes, profesor. Excelente. Estoy bien. Gracias. Gracias por preguntarme. ¿Ya estamos listos para la clase? Sí. Perfecto. Perfecto. All right. Vamos a esperar un par de minutitos a que sus compañeros se nos unan. Ok. Y vamos a iniciar. Vamos a ver en qué parte de la plataforma vamos, chicos. Vamos a ver, Rosario. Ahora la voy a comenzar por el trabajo. Vamos a llamarse. Nosotros tenemos casi tiempo completo. Híjole. Mañana es mi día libre. Ah, ok. Siempre los miércoles comienzo a avanzar. Ah, va. ¿Y ahorita en qué parte vas? Ah, ahorita solo vi lo de la primera clase. Ah, ok. Pero ya mañana me pongo el día. Tengo todo el día y poco a poco el hoy. Ah, va. Perfecto. Cualquier duda la escribo. Sí. Eso le iba a decir. Cualquier duda que tenga por ahí me avisa. Yo le explico cualquier cosa. Ok. En Rosario. ¿En qué parte vamos, Rosario? Hola, profesor. Excuse me. Uh, I finished the platform. ¿Toda? Todo. Ah, excelente. Nice job. Excellent. Yes, I sent the homework. Ah, ok. Perfect. Excellent. Pero los exámenes no los he hecho. Ya también, también, también los he hecho. Todo, profesor. Ah, nice. Excellent. Good job. Excellent. Ahora solo... Sí, sí. Ajá, está bastante fácil. Sí, todo. Bastante. Ok, perfecto. Me alegra escuchar eso. Ok. Vamos a ver, Georgina y Manuel. Hello, how are you? Eh, José. Hello, José. José, sorry. How are you? Hello, good evening. Good evening. ¿Qué tal, Manuel? Fine. I feel excellent. Excellent. Now you are using the, the, the information. I feel excellent. Excellent. Let's see Herbert. Hi Herbert. Hi Maria Fer. Ma Fer, sorry. Ok. Vamos a ver, ¿cómo vamos con la plataforma? Lo que se acaban de incorporar. ¿En qué parte? Ah, yo ya trabajé un poco por ahí, pero casi no me he quedado a tiempo. Por eso no he seguido, pero creo que ya mañana y pasado mañana creo que me adelanté un poco ya lo que me falta. Ah, va. Perfecto, perfecto. Y los demás, ¿qué tal? Yo estoy en las direcciones. ¿En la cual? En la que veo, en las direcciones, ubicaciones. Ah, en las ubicaciones. Ok, perfecto, perfecto. Vamos a ver, Georgina, ¿qué tal? ¿En qué parte vamos de la plataforma? Vamos a ver, por aquí tenemos a mi amiga Herbert y a Luis, ¿qué tal? ¿En qué parte de la plataforma vamos? Bien, gracias. Justo terminé ahora la uno, para comenzar la dos. Ok, perfecto. Excelente. Vamos al día. Vamos a ver. Thank you. Vamos a ver, Brenda. Y ahora, ¿en qué parte vamos de la plataforma? Yo terminé el dos. Ya terminé el dos. Ok, perfecto. Sí, empezaré el trebur. Ah, ok. Perfecto. Ok. Sí, de hecho, ahora espero que terminemos la sección dos. Ok. La mayoría es parte de vocabulario. Solo vamos a ver la última parte de gramática. Así que vamos a ver cómo nos va. Ok. Ok. All right. Thank you so much, everybody. Mientras esperamos que sus compañeros se nos unan, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que estuvimos viendo el día de ayer. Recuerdo que estuvimos viendo un poco sobre feel. Ok. Alguien por acá me dijo, I feel excellent. Ok. Más o menos eso era a lo que nos habíamos dedicado el día de ayer, a decir positive and negative adjectives. Ok. Y luego vimos una parte de vocabulario. ¿Qué parte de vocabulario estuvimos viendo? ¿A quién me puede decir? Ajá. Ajá. The body parts. Ajá. The body parts. Ok. Y lo último que vimos, ¿qué fue? Que tenía que ver con cuestiones de... Medications. Ah, medications. Ok. ¿Quién me puede decir algunas de las medications que estuvimos viendo el día de ayer? Solo menciónenmeles así. O sí, sí. Ajá. Algunas de las medications que estuvimos viendo, por ejemplo, aspirin, terabona, aspirin. ¿Otra? OK. Eye drop. Eye drop. Ajá. OK. Another one. Antaicin. 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 Perfect. Muscle cream. Muscle cream. Ajá. Peels. Peels. Ajá. Peels. Excellent. Cuff drop. Cuff syrup. Cuff syrup. Ah, Cuff syrup and Cuff drops. Ok. Decíamos que eran diferentes. No eran Cuff candies, sino que Cuff drops. Ok. Así le llamamos en inglés. Cuff drops. Ok. Perfect. Entonces, vamos a ver por acá. Ahora, solo para que más o menos nos acordemos. El día de ayer estuvimos hablando de common medications. Entonces, les mencionábamos que íbamos a utilizar esto, ya que ahora nos vamos a convertir en doctors. Ok. Y vamos a empezar a prescribir por acá. No prescribir así legalmente, pero por lo menos a dar recomendaciones de qué hacer cuando nos pasa algo. Ok. Ok. Entonces, teníamos antacid, aspirin, muscle cream, ointment. Ok. Es importante que nos acordemos de todos estos, ya que lo vamos a utilizar en la siguiente parte. Ok. Cuff syrup. Eh, teníamos Cuff drops. Ok. Cuff drops. Ok. Decíamos que no eran Cuff candies, sino que Cuff drops. Eh, peels. 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 Y también tenemos eye drops. Ok. Eye drops. Eh, luego estuvimos hablando de otras que son muy comunes y aquí nos pusimos a tratar de, de, eh, sacarlas entre todos decíamos o hablábamos de vitamins. Ok. Vitamins. Ah, gas, que era la, la gasa. Vaccine o injection, que eran las inyecciones. Antibiotics. Ok. Antibiotics. Cotton, que era el, 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 eh, algodón. Band-Aid. Alcohol. Antihistaminic. Antihistaminic. Ok. Entonces, eh, ahí teníamos un par de, eh, common medications que nosotros tenemos para, eh, problemas comunes. Ok. Entonces, eh, el día de ahora vamos a aprender cómo, eh, recetar, no recetar así legalmente, sino que cómo recomendar, eh, cualquiera de estas medications. Ok. Así que para eso vamos a practicar una pequeña conversation. Eh, la voy a leer. Eh, trate de enfocarse en cualquier palabra que ustedes no conozcan. Y luego usted me dice. Ok. Entonces, acá tenemos una conversation entre a doctor and Mr., Mrs. West. Ok. So. Hello, Mrs. West. How are you today? Uh, not so good. Um, so what's wrong? What's wrong exactly? I'm exhausted. I'm exhausted. Hmm. Why are you so tired? I don't know. I just can't sleep at night. Okay. Okay. Let's take a look at you. Okay. Okay. Y ahí está, eh, eh, y ahí tenemos un poco sobre, eh, bueno, pasaron unos minutos. Okay. Luego regresa la doctora. I'm going to give you some pills. Okay. Take one pill every night after dinner. Okay. Okay. And don't drink coffee. Tea or soda. Anything else? Yes. Don't work too hard. Alright, thanks. Alright, thanks, Dr. Young. Okay. ¿Alguna palabra nueva que vean por acá? Active su micrófono y ahí va a poder, eh, ahí va a poder, eh, usted decirme cuál palabra es nueva. Uh, no sé si es nueva, pero let's take, ¿cómo se traduce en este caso? Let's take a look. Ajá. Eh, veamos, uh, o vamos a ver. Ah, let's take a look, es una sola frase. Ajá. Let's take a look at you. Ajá. Vamos a revisarte. Vamos a revisarla. Okay. Yeah. Eso es lo que normalmente nos dicen los doctores. Okay. Okay. Vamos a revisarte. Okay. Let's take a look at you. Another word. ¿Alguna frase o otra palabra que no reconozcan? Por acá tenemos exhausted. Okay. Que sería exhausta, caso se parezca a español. Eh, vamos a ver. ¿Qué otra podría ser? Dígame. Anything else, sí. Anything else. Anything else. Anything else. Anything else. La que tenemos acá. Sí. Anything else. Algo más. Ajá. ¿Algo más? Okay. Anything else. Anything else. Anything else. Anything else. Ajá. Eso se puede ocupar en cualquier contexto. Okay. Eh, incluso hasta a los meseros le pueden preguntar, ¿anything else? ¿Ok? Cuando usted está ordenando en un restaurante. ¿Anything else? O su jefe le está diciendo, mire, va a hacer esto, esto, esto y esto. Entonces usted le dice al final, ¿anything else? ¿Ok? ¿Algo más? ¿Ok? ¿Anything else? ¿Anything else? Perfecto. Ok, lo voy a leer una vez más. Y luego le voy a pedir a ustedes que me ayuden a leer. ¿Ok? Bueno, de hecho aquí también se fijan que estamos usando tanto have Bueno, have no lo estamos usando, pero feel sí. ¿Ok? Entonces para que vean que también estuvimos usando lo de la clase anterior. Entonces vamos a ver. Hello, Ms. West. How are you today? Not so good. So, what's wrong exactly? I'm exhausted. Why are you so tired? I don't know. I just can't sleep at night. Ok, let's take a look at you. I'm going to give you some pills. Take one pill every night after dinner. Ok. And don't drink coffee, tea or soda. Anything else? Yes. Don't work too hard. All right. Thanks, Dr. Young. Ok. Perfect. Vamos a ver. Le voy a pedir a que me ayuden a leer lo siguiente. Vamos a ver. Vamos a ver. Karen. Karen, you are going to be Dr. Young. And vamos a ver. Luis, you are going to be Ms. West. Ok. Ok. Hello. Mr. West, how are you today? Hola, hola. Hola. Creo que es como se le congeló el... Ahí está. Sí, se congeló. Ahí está. Bueno. Continúe. Not so good. Perfect. Not so good. So, what's wrong exactly? I'm I'm exhausted. Why are you tired? I don't know. I just can't sleep at night. Ok. Let's take a look at you. I'm going to give you some spill. Day one spill every night after dinner. Ok. And don't drink coffee, tea, or soda. Anything else? Yes. Don't work too hard. All right. Thanks, Dr. Young. Excellent. Thank you so much. Let's see. Now I'm going to have Georgina. You're going to be Dr. Young. And Tavora, you're going to be Ms. West. Hello, Mr. West. How are you? How are you today? Not too good. So, what's wrong exactly? I'm exhausted. Why are you so tired? I don't know. I just can't sleep at night. Ok. Let's take a look at you. I'm going to give you some pills. Take one pill every night after dinner. Ok. And don't drink coffee, tea, or soda. Anything else? Yes. Don't work too hard. All right. Thanks, Dr. Young. Excellent. Good job. Thank you so much. Let's see now the last participation. I am going to have let's say that you're going to be Dr. Young and Manuel you're going to be Ms. West. Hello Mr. West. How are you today? No, we can listen to you. No, not so good. So what was exactly? I missed out. What are you two guys? I don't know. I just can't sleep at night. Okay, let's take a look at you. I'm going to give you some pills. Take on pill every night after dinner. Okay. I don't drink coffee, tea, or soda. anything else? Yes, don't work too hard. All right. Thanks, Dr. Young. Excellent. Nice job. Okay, perfect. So if you see in this conversation, we have a doctor and a patient. and the doctor first exam and he says what he sientes and has then the doctor receta algunas cosas. For example, pills, prohibit algunas cosas. Okay. Entonces vamos a aprender a hacer eso. Right. Entonces, el día de ahora vamos a aprender a usar imperatives. Okay. Imperatives. ¿Qué son imperatives? Para entenderlo más fácil, son órdenes. Okay. No son órdenes así súper fuertes que, no sé, como que lo están regañando a uno, ¿verdad? Sino que son órdenes, sino que más que todo como mandatos que son al beneficio de uno. Por ejemplo, no sé si ustedes estuvieron en alguna clase presencial de inglés, pero casi siempre se toma eso como de stand up, sit down, listen, open your book. Todos esos son imperatives. Son órdenes, no a qué le están obligando a hacerlo, pero por lo menos se le invita de cierta manera que lo haga. Entonces, esos son imperatives. Ahora, tenemos affirmative and negative imperatives. Okay. We have for affirmative imperatives, únicamente vamos a usar el verb and the complement. Okay. Así de fácil. No vamos a usar subject, no vamos a usar punto al final. Okay. Porque es una frase. Okay. Es una frase incompleta. Hasta cierto punto tenemos un verbo, pero el verbo está escondido. Okay. Entonces, si yo le digo sit down, es como que yo le diga you sit down. Okay. Es como que le diga you sit down. Entonces, únicamente se puede decir sit down, stand up, etc. Okay. Entonces, en ese tipo de estructuras, en imperatives, se trata de no utilizar el verbo. Okay. Únicamente para esto. Cuando son órdenes. All right. So, vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tengo un ejemplo. See a doctor. Okay. Si ven que la persona se está muriendo ahí y no hace nada. Okay. Entonces, you need to see a doctor. Okay. See a doctor. Okay. Es una recomendación que usted le está dando a la persona. See a doctor. Okay. Va a ser bueno para usted. See a doctor. También le puede decir que tome algún medicamento. Okay. Take an aspirin. Okay. Take an aspirin. Entonces, si se fijan en ese caso, bueno, podemos ver otras cosas. ¿Qué otros, a qué otros especialistas podemos ver? ¿Alguien me puede decir? Aquí puse a see a doctor. ¿A qué otros? Alergólogo. Ah, okay. Okay. Ajá. Psiquiatra. Okay. Ajá. El todo está, ajá, el todo está que sepamos cómo se dice su nombre en inglés. Okay. Dentist. Ah, see a dentist. Perfect. Ajá. See a dentist. ¿A qué otro especialista podemos ver? In English. Ajá. Surgeon. Ah, see a surgeon. Okay. A un cirujano. Okay. También podría ser un enfermero o una enfermera. See a nurse. Okay. See a nurse. Ajá. Entonces, eso es más que todo para que veamos cómo relacionamos el verbo con el complemento. Okay. Ahora, take. Take an aspirin. Aquí podemos poner cualquier otro medicamento que se pueda tomar. No le voy a decir take muscle cream porque sabemos que no se ingiere. Okay. Entonces, ahí no se puede. Otra cosa que se puede usar con take. O, ajá, take. Ajá, take a peel. Ajá. Excellent. Take a peel. ¿Qué otro podemos ingerir? De acuerdo a los, ajá, de acuerdo al vocabulario que vimos ayer. Take a cough drop. Ajá. Take a cough drop. ¿Algún otro? Fantastic. Take a call, take a pill. Okay. Take an tassi. Take a peel. Ajá. Take a cough drop. Take a cough drop. Okay. Perfect. Entonces, ahí lo podemos... Take a call. Excuse me. Take a call. Take a call. Para todos. Ah, take a cough. Tenemos que decir el complemento. Cough syrup o cough drop. Cualquiera de las dos. Cough syrup o cough drop. Ahí tenemos que decir completo. All right. Entonces, así lo podemos ir relacionando dependiendo a lo que queremos que la persona ingiera. ¿Ok? Otra cosa. Call. ¿Ok? Call. Aquí igual podemos mencionar cualquier, cualquier especialista. ¿Ok? Por ejemplo, call your dentist. Call a doctor. Call an ambulance. ¿Ok? Call an ambulance. Call the police si es necesario. ¿Ok? Call the police. Ahí podemos incluir tampoco. O sea, es de ponerle un poco de mente porque no vamos a decir call an aspirin. ¿Verdad? Entonces, ahí tenemos que, este, ver qué verbos está utilizando y cuál es el complemento que podemos utilizar. ¿Ok? También a eso le podemos abonar drink. ¿Ok? Drink. Y ahí le podemos decir que puede tomar. Por ejemplo, drink cough syrup. ¿Ok? Soda. Cough syrup. Or drink soda. O, bueno, no es tan bueno, la verdad, tomar soda, ¿verdad? Sería, lo mejor sería drink water. Ajá. Drink water. Drink juice. Ajá. Ok. Teacher puede ser drink hot. Ah, no. Bebidas calientes para decir, por ejemplo, cuando se tiene gripe. Ok. Drink hot. Ah, eso. Ajá. Drink tea. Ajá. Hot beverages son bebidas calientes, pero también lo que decía alguien ahí, hot tea. Ok. Ajá. Tea caliente. Ok. Hot tea. Thank you. Perfect. Ok. También podemos decirles que compren. Ok. Buy. Ajá. Y luego le podemos decir que va a comprar. Por ejemplo, si le dice de tomar té caliente, igual sería tomar té frío. Ah, excellent. Ajá. No, sí. Ajá. Ajá. Exacto. Ajá. Drink hot tea or drink cold tea. Ajá. Cold tea. Ajá. También podemos usar buy y le podemos decir qué es lo que tiene que comprar. Ok. Buy an aspirin. Buy a peel. Buy. Y le podemos decir la marca en específico. Ok. Buy acetaminophen. Buy Bic. Buy Dorival or something. I don't know. Ok. Ahí podemos tener cualquier cosa que le podemos recomendar a la persona que compre. All right. Teacher, en el caso de que se ponga, por ejemplo, o si se golpea que se ponga hielo o que se ponga una pomada o una crema, ¿cómo se dice? Ajá. Perfect. Thank you. Ajá. Put some. Ajá. Put some. Ok. Como ponte algo de y ahí le pone de qué. Ok. Por ejemplo, si tiene una fractura o le duele un músculo, put some muscle cream. Ok. Put some muscle cream. Ok. Put some muscle cream. Or put some ointment. Ok. Put some ointment. Ok. Déjeme buscar algo porque estoy pensando en la inyección. Vamos a ver. Déjeme buscarlo rapidito. Porque, o sea, uno mismo no se pone a la inyección, ¿verdad? Entonces, ahí es el problema. Por eso no le puedo decir uno pongase la inyección, pero sí le puedo decir compre, buy an injection, buy a vaccine. Ok. También se puede. Pero déjeme, déjeme estar seguro de lo que, de lo que, de lo que se tiene que hacer con la inyección. Sí, pero en caso, en caso de que, bueno, mi ejemplo, mi hijo, él se inyecta solo. Todo lo que se inyecta en la pierna. O sea, sí se puede, pero, digamos, lo más recono. Ajá, ajá, se puede, pero el problema es que... O sea, que es insulínico. Ah, ajá, ajá. Va, en ese caso, sí se le puede decir inject insulin. Ajá, inject insulin, ¿verdad? También, o sea, como recomendación, se le puede decir a alguien, inyectes esto, pero no sabemos si la persona se la va a inyectar al suelo, ¿verdad? O va a buscar a alguien que se la inyecte. Pero esa podría ser la recomendación que se le puede dar, ¿ok? Inyectese esto, ¿ok? Inyect, y luego le dice la medicina o vitamins o lo que sea, ¿ok? Entonces, aquí tenemos, si se fijan, tenemos algunos verbos que nos van a ayudar a dar las recomendaciones, ¿ok? Sí, take, call, drink, buy, put, or inject, ¿ok? Entonces, ahí tenemos algunas recomendaciones, por si alguien nos dice, por ejemplo, si yo le digo, bueno, mejor no lo voy a decir porque ese es el ejercicio que vamos a hacer dentro de poco. Solo quiero que entiendan ahorita los verbos que estamos utilizando. Si se fijan, we don't have subject, ¿ok? No tenemos un sujeto, and the verb is normal, ¿ok? The verb is normal, ¿alright? Ahora, eso sería affirmative. Ahora, ¿cómo hacemos el negative? De igual manera, la única diferencia es que le vamos a poner don't, ¿ok? Don't. Entonces, voy a tomar las oraciones que ustedes me dieron y le vamos a hacer negativa, así que está bastante fácil, ¿ok? Vamos a ver, aquí ya tengo unos ejemplos, ¿ok? Don't eat candy, ¿ok? Don't eat candy, don't drink alcohol, ¿ok? Entonces, esas son recomendaciones, depende de lo que la persona le está pasando, ¿ok? Don't play soccer, ¿ok? Si le dan los músculos o si le dan el cuerpo, don't play soccer, ¿ok? Eso es peligroso para ellos. Bueno, de ver a un doctor, no ver a un doctor, creo que no se puede decir, ¿verdad? ¿Ok? Porque si le pasa algo malo, pues tiene que hacerlo. Vamos a ver, eh, all right, vamos a ver, take an aspirin, ¿ok? Probablemente, la aspirina no le va a funcionar para lo que la persona le está pasando, ¿ok? Entonces, en este caso, no le podemos poner, take an aspirin, ¿ok? Tendría que ser, don't take an aspirin, ¿ok? Take vitamins, ¿ok? Take vitamins. Entonces, podemos mezclar ambas. Le podemos decir que no haga esto, pero que haga lo otro. Don't take aspirin, take vitamins, ¿ok? Don't take aspirin, take vitamins, ¿ok? Podemos decir lo contrario. Don't, 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 don't. Don't drink soda. ¿Ok? Don't drink soda. Don't drink, ¿qué sería algo caliente que sea marrón? Coffee. Yeah, coffee. Ajá. Peligroso se quema, ¿verdad? Mil. Ajá. Don't drink coffee. También le podemos recomendar no comprar algo, ¿ok? Don't buy, don't buy that product, ¿ok? No compre ese producto. Don't buy that product. Don't buy that medicine, ¿ok? No le va a servir. Entonces, don't buy that medicine. Buy another one, ¿ok? Buy another one. También que no se aplique algo, don't put some, I don't know, don't put some ointment, put some muscle cream, ¿ok? Y, si se fijan, es muy fácil, solo le ponemos don't, ¿ok? Don't. Entonces, el teacher, en el caso de alguien que, disculpe, en el caso de alguien que come algo que le hace daño. Ah, por ejemplo, si tiene, ajá, por ejemplo, no coma grasa, ¿verdad? Ajá. Don't eat grease. Ahí sería con el verbo eat. Ajá. Sería con el verbo eat. Nada más nos ponemos a pensar en actividad, en el verbo de la actividad, y ahí nosotros podemos sacar el imperative, que en este caso sería like an order, ¿ok? Like an order. Don't drink, don't eat, don't play, don't take, ¿ok? Etc. Entonces, ¿para qué nos va a servir esto? Pues, esto viene a caer en todo lo que hemos venido practicando hasta ahora, ¿ok? Si alguien le dice, you know, I have a stomachache, ¿ok? I have a stomachache. Usted le puede dar algunas recomendaciones, ¿ok? Don't do this, don't eat this, take this, ¿ok? Incluso le puede decir, do exercise, ¿ok? Usando el verbo do, ¿ok? Dance, baila, ¿ok? Ahí puede dar usted recomendaciones, tanto usando have, cuando la person tiene one symptom, or one illness, ¿ok? En el caso de, I have a fever, ¿ok? I have a fever. En ese caso, usted le puede dar recomendaciones, ¿ok? Y para dar recomendaciones, lo va a hacer usando, da imperatives, ¿ok? Luego tenemos lo que mirábamos el día de ayer, a feel, ¿ok? Por ejemplo, si alguien le dice, I feel bad, ¿ok? I feel bad. Bueno, decíamos que teníamos positive en negative adjectives. Casi siempre para negative adjectives, nosotros damos recomendaciones, ¿ok? Para un positive, pues qué bueno, ¿verdad? Que es así, ¿ok? Pero para un negative, ahí si cambia la cosa, le podemos recomendar a alguien que haga o que no haga algo, ¿ok? Por ejemplo, si alguien, I feel bad, ¿ok? I feel sad, ¿ok? Maybe watch a movie, listen to music, go out with your friends, ¿ok? Sal con tus amigos, go out with your friends, I feel tired, ¿ok? Me siento cansado, go to sleep, ¿ok? Go to sleep, ajá, or relax, ¿ok? Relax, y ahí podemos dar recomendaciones dependiendo lo que la persona siente, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Tomando en cuenta las medications que vimos el día de ayer, ¿ok? Teníamos muscle cream, ointment, cough syrup, cough drops, pills, eye drops, vitamins, etcétera, ¿ok? Basado en eso, vamos a poner en práctica los imperatives, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Muy simple. Ahorita, usted se va a inventar que le está pasando una enfermedad, o tiene algún síntoma, ¿ok? Puede ser que sea cierto, puede ser que sea malo, o que sea falso, perdón. Por ejemplo, yo tengo uno acá, ¿ok? Ahorita entre todos me van a dar recomendaciones. Mi health problem is I have a headache, ¿ok? I have a headache. Entonces, usted me puede dar recomendaciones, por ejemplo, take a pill. ¿Qué otras recomendaciones me podría dar a mí basándonos en el hecho de que I have a headache? Pueden ser por cuestiones de medication o cualquier actividad. Dígame. Take an aspirin. Take a? An up. An aspirin. Ah, an aspirin. Ok. An aspirin. Excellent. ¿Qué otra recomendación me pueden dar? Basándome en el hecho de que I have a headache. Do you need to see a doctor? Ah, see a doctor. Perfect. Ok. See a doctor. Better than good. Doctor. Ok, perfect. See a doctor. Doctor. O también puedo call your doctor. Ok, si tengo un doctor. Puede ser actividad o puede ser medication. Cualquiera de las dos. Vamos a ver. Another recommendation. ¿Qué hace usted cuando le doy la cabeza? ¿O no hace nada? Espera que se le pasa. I drink. Rest. Ah, ok. Rest. Georgina drinks, ajá. Georgina drinks coffee, entonces, ¿qué se podría hacer una? Drink coffee. Teacher. Descansar, ¿cómo se dice? He's been in the zone in a long time. Descansar sería rest. No, 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 no. He's been in the zone in a long time. ¿Cómo se dice? ¿Ha estado mucho tiempo en el sol? Ah, entonces sería negativo. Don't be too much time in the sun. El dolor de cabeza puede producir por el exceso de calor. Ajá, perdón, aquí sería under the sun. Don't be too much time under the sun. No estés mucho tiempo debajo del sol. Ok, ahí podría ser negativo. Excelente. Alguien me preguntaba qué era descansar. Sería rest. Ok, rest. Rest sería descansar. Ajá. Drink. ¿Qué otro sería negativo para que no me duele la cabeza? Ahora veamos en las cosas que no debo hacer para que no me siga doliendo la cabeza. Don't drink alcohol. Ah, ok, don't drink alcohol. Ajá. ¿Qué otro no debo hacer para que no me duele la cabeza? Don't eat cheese. Don't eat cheese. Comer queso. Queso. Ah, ok. And take your medicine. Excuse me. I like your medicine. Tomó su medicamento. Ah, ahí sería take your medicine. take your medicine. Ajá. Take your medicine. Ajá. Ajá. Take your medicine. ¿Qué otra cosa? Don't think too. No pienses demasiado. Ah, don't think too much. Ajá. Don't think too much. No pienses mucho. Quizás le está dando muchas vueltas a algo y eso le hace que le duele la cabeza. Don't think too much. ¿Alguien por ahí me decía otra cosa? No le alcancé a escuchar. Don't work too hard. Ah, don't work too hard. No trabajes mucho. Ah, lo que iba a decir yo. Ok. Aquí puede ser no trabajes muy duro o no trabajes mucho. Ok. Don't work too hard or don't work too much. Ok. Don't work too much. Ok. ¿Uno más? ¿Qué puede ser afirmativo o negativo? ¿Han escuchado ustedes que la Coca-Cola quita el dolor de cabeza? No. Es mentira. Es mentira. A mí sí me lo quita. No es mentira. Ese es un estimulante por el lado. Yo no tomo. No te enojes. Ah, no te enojes. No te enojes. Ajá. Don't feel angry or don't, eh, don't get angry. Ajá. Ahí sería get angry. Eso sería enojarse. Ajá. Don't get angry. Ajá. Don't get angry. Ok. Entonces, eso es lo que van a hacer en grupos prácticamente. ¿All right? Usted se va a inventar una enfermedad o cómo se sienta, algún síntoma. ¿Ok? Y en su grupo le van a decir, le van a dar recomendación. ¿Sí? Le van a dar recomendación. Asegurémonos, por favor, que estamos utilizando los verbos. ¿Ok? Recuerde que no tiene que poner ni you, ni he, ni I al principio. ¿Ok? Únicamente decir el verbo y el complemento. ¿Ok? Solo para que nos quede claro. Acá tengo algunos verbos. Sea doctor, take, call, drink, buy, put, inject. ¿Ok? O lo opuesto. Don't eat, don't drink, etc. ¿Ok? No tenemos que poner ningún sujeto antes de, antes de esta frase. ¿All right? Entonces, ahorita piense en su... Póngame un antequidoso. Ah, ahorita, ahorita, ahorita. ¿El antiguativo o negativo? ¿El antiguativo o negativo, Cecilia? La gran vida de ellos mismos y sus familias. Escucho muy recurrentemente la palabra necesidad. A mí se nos que los apaderos traen necesidades. No entiendo, porque se tiene dinero. Ok. Entonces, aquí tenemos... Ok, ahora sí. All right. Entonces, piense en su síntoma. ¿Ya tiene su síntoma? Muéstrame el dedo si ya tiene su síntoma. Ok. Perfecto. All right. Vamos a ver. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Ok. Lo voy a dividir ahorita en grupos y se van a dar recomendaciones de lo que pudieran hacer. All right. Vamos a tener cinco minutos y luego vamos a regresar al grupo principal. All right. Me está fallando mucho el internet, profe. Este, podría... Ah, y después me pueden mandar lo que se ha estado dando. Porque por momentos se me van a enseñar. Ah, ok. No hay problema. Ahí me escribe y yo le mando las imágenes de lo que hemos visto ahora. Si quiere. All right. Vamos a ver. Gracias. Thank you. Perfect. Ok. Entonces, por favor, acepte la invitación para sus grupos pequeños. Ok. Acepte la invitación y vamos a dar recomendaciones a nuestros compañeros. Vamos a ver. Herbert, Liz, Marilyn, aceptemos la invitación. Aceptemos la invitación. También Cecilia, por ahí tiene su invitación para su grupo pequeño. Luis, Marilyn, y ¿Están por ahí? ¿Están por ahí? ¿Están por ahí? ¿Están por ahí? Rosario o Zayda, Zayda, perdón Zayda Hola Zayda Hola, hola, dijo Tomá que le dolía la cabeza, ¿verdad? Sí ¿Hay ¿Drink ¿Tea? ¿Drink tea? ¿No te bebés alcohol? Ok ¿Visit a la doctora? Ok, ¿visit a la doctora? Sí Ok Bueno, si gustan, me recomiendan Y Liz, ¿cómo estás hoy? Y Liz, ¿cómo estás hoy? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? I have a stomachache 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 Ah, sí, me imaginé que por eso había sido, porque igual acá llovió y han estado algo malas las señales también, pero menos malo es un terreno estaba aquí. No puedo, no puedo, por rato se me va, vuelvo a instalar, pero es sobre lo que vimos ayer, ¿verdad? Bueno, en este caso estamos recetando más o menos algunas medications, y para eso estamos utilizando este... Ah, ya, ya, ya Ajá, estamos utilizando unos verbos, por ejemplo, take, drink, ajá, o don't take, don't drink, ajá. Entonces sería, bueno, ahorita sí, ya volví otra vez, quiero verte. Ah, ok. ¿A quién le estaban dando recomendaciones ahorita? Eh, yo dije que tenía, bueno, I feel, eh, stomachache Ah, stomachache Ah, okay, she has stomachache Ajá, entonces, ¿qué recomendación le podemos dar a ella? Por ahí decía antacid, entonces, el antacid sería con drink Ajá, drink anantacid, ajá. I have stomachache Así sería. No, sería drink anantacid, porque solo se le dice drink, ajá. No se pone sujeto ni nada, sino que es nada más el verbo con el complemento. Ajá. See a doctor Ajá, see a doctor En el caso que usted quiera usar antacid, sería drink antacid, ¿no? Ajá. Ya, ahorita, otra vez. Entonces sería I, I drink ¿Cómo es solo? No, Cecilia, este, le mencionaba que no tiene que, no tiene que poner sujeto, sino que solamente decir el verbo. Ajá. Igual creo que quizás no nos está escuchando por la interferencia que tiene. Eh, el verbo sería I have. No, el verbo solo sería Sí, 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 yo ahorita, ahí me vas a disculpar, pero creo que me voy a escuchar. Ajá. Ahí solo sería drink, que sería toma. Si quiero le damos recomendaciones ¿alguien más por acá? Ajá. Ya terminaron los tres. No, pero no. Queremos comenzar, queremos comenzar. Va, démosle. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Yo ya dije, I have a stomach. ¿Cómo es? Estomachate. Estomachate. Drink a pepto be small. Ah, drink a pepto be small. Ok. Don't drink milk. Ah, don't drink milk. Ok. Call your doctor. Call your doctor. That's a good one. Call your doctor. Take your medicine. Take your medicine. Ok. Ok, perfect. Thank you. How are you today, Josué? Josué, sorry. I'm sorry. I see, I see I see you, I have eyes. Como ayer no estuve en la clase de ayer, por la interferencia igual que ella, hay cosas que no, de esas no lo tengo. Ah, ok. Ese es el problema mío, te estoy todo oyendo. Ah, ok. Yo puedo decir una enfermedad, pero no el medicamento que ustedes pusieron. No como los medicamentos. Díganos, díganos qué tiene y nosotros le vamos a recomendar. Así es. Sí, por eso, porque yo no sé qué medicamento, por eso. No, por eso, nosotros le vamos a decir. Me habla de, para el estómago me habla tal cosa, pero como no lo sé, no he visto eso. Por eso, por eso, pero como ahorita son las recomendaciones, no tiene que participar más, sino que nada más escuchar. Usted solo nos dice si tiene dolor de cabeza, dolor de estómago, dolor de oído, y nosotros no vamos a recomendar. Yo tengo el estómago, mi estómago, mi estómago, mi estómago, mi estómago, mi estómago, y la estómago. ¿Estás bien enfermo, entonces? Sí. ¿Y qué demás? Rash. Y Rash, también tiene ronchitos. Sí. Para las recomendaciones. primero lo que le diría o tal vez call 132 ¿qué otra recomendación le podríamos dar a D y Francisco? ah ok drink water drink water ajá por la fever ¿verdad? por la fever ok drink water maybe take an antallergia ah take an antallergia suero ¿cómo se dice? suero ¿cómo se dice? suero saline solution saline solution ajá drink saline solution yeah drink saline solution bueno aunque no tiene dar red pero le va a servir sirve sirve es hidratante ajá hidratante perfecto recuerden que la temperatura bota líquido así que es necesario el suero exacto hidratante maybe drink drink an acetaminophen or sorry take an acetaminophen para la fiebre también for the fever take a shower ah take a shower ajá take a shower ajá how many days how many days how many days fever por lo menos por una semana digamos incapacidad incapacidad cabal alright vamos a ver entonces sigan con el último y en un minutito regresamos ok 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 hello 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 ya terminamos todavía seguimos sí ahí estamos practicando seguimos puros todos enredados ajá ¿qué pasó? ¿alguna pregunta? sí por ejemplo preguntamos ¿cómo se dice cardiólogo? híjole quiero ver ¿cardiologist? sí creo que la mayoría son casi igual pero quiero estar seguro ajá cardiologist ajá cardiologist ajá sí a cardiologist or call a cardiologist a ver la oportunidad hola sí como les mencionabas sí también se puede cardiologist ahí puede ser call sí ajá también si te preguntábamos que cómo se puede decir cuando alguien tiene un dolor y puede tomar un masaje o darle un masaje o recibir un masaje ajá ahí sería get get a massage get a massage ajá get a massage ajá y en el caso de que no tome un masaje sino de que por ejemplo a veces duele y con estirar se quita algún dolor hacer estiramiento ah stretch quiero ver si lo puedo escribir por acá y a ver stretch o hacer yoga stretch sería como estirarse ajá y luego do yoga sería hacer yoga ajá ok stretch ajá stretch 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 your body estira tu cuerpo o tal vez la parte del cuerpo ¿verdad? stretch your arm stretch your leg ajá ok teacher thank you perfect son buenas preguntas vamos a ver ¿en quién nos quedamos aquí? voy a terminar a los tres yo creo que sí ya nos preguntamos de todo sí ya lo hicimos como en tres veces ok perfect entonces ahorita vamos a regresar al grupo general ok 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 teacher ok 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 everybody welcome back ok welcome back bueno estuvimos hablando ahí de algunas recommendations como mencionamos vamos a utilizar únicamente el verbo por ahí me hacían un par de preguntas de cómo se decide estirar por ejemplo ahí estirar una parte del cuerpo aquí se la puse en un comentario que sería stretch ok stretch y también hacer yoga sería do yoga ok para que lo tomemos en cuenta y que pues sí son recomendaciones que se pueden dar y eso nos puede ayudar para mejor dicho nos puede servir para ayudarle a ok ahora en la plataforma dígame ¿cómo se dice cómo es el lienzo? trap este tela mojada tela mojada o sea como mi compañero habló de que tenía dolores de espalda entonces pensaba decirle que se pusieran lizos de bar caliente ahí sería put some yo le pondría put some warm 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 pieces of gloves se lo escribirá aquí en el comentario ok ahí para todos put some warm pieces of gloves ok put some warm pieces of gloves ajá como ponerse bajar tela tela mojada pero pero así tibia ¿verdad? o peliquita así es alright bueno teacher en el caso de stretch ¿cómo se dice? toma un no stretch estiramiento stretch es el verbo ajá entonces ahí tendría que decir stretch your body estira tu cuerpo o la parte del cuerpo que tiene que estirar stretch your arm stretch your leg ajá ok ahí tendría que ser con la parte del cuerpo perfecto thank you so much alright en la parte número 2 como decíamos solo tenemos 3 ejercicios por acá el ejercicio número 2.4 era sobre feel and have ok ahí más o menos les decía que tenemos que escuchar un par de conversaciones y seleccionar la parte que le dolía a la persona ok la parte del cuerpo luego en la 2.9 tenemos acá tenemos acá las frases que vamos a utilizar tengo call stay don't go don't drink see take don't worry and don't eat ok y tenemos el complemento entonces usted nada más selecciona cuál sería para a dentist en este caso ahora déjeme decirle que en alguno de estos puede hacer que se pueda utilizar más de uno por ejemplo yo podría decir call a dentist y también see a dentist sin embargo si usted no le si usted no le no le acepta call a dentist trate de probar o mejor dicho pruebe con see a dentist ok la cuestión es que hay varias posibilidades para cada para cada opción entonces si no le da una pues trate de intentar con otra pero siempre hay que tratar de verle la relación del verbo con el complemento ok porque por ejemplo si yo le digo don't worry a dentist de ahí no pega ok ahí no pega en ese caso no pega para nada ok entonces en este caso podría ser call a dentist o see a dentist una de esas le va a parecer correcta ok una de esas le puede ser correcta y así tenemos los demás too much to aspirins ahí tenemos un pequeño error tiene que ser con s al final to aspirins to school in bed a doctor coffee any candy ok entonces solamente tenemos que completar la la direction o el imperative en este caso y finalmente en la 4.12 tenemos un pequeño ejercicio de lectura en el que en un magazine o en un en un magazine nos da como 10 10 10 maneras de mejorar su salud aquí por ejemplo aquí tenemos stretch miren lo que me preguntaban stretch for five minutes ok stretch for five minutes ese es el verbo principal entonces aquí le da las recomendaciones y le pregunta para ejercitarse ¿qué tengo que hacer? ok entonces ahí selecciona usted una de todas esas ok tengo que elegir una de todas esas luego to help your bones para ayudar a sus a sus huesos ¿qué tengo que hacer? de acuerdo a la lectura tengo que seleccionar uno alright we have six tenemos six sentences a las que tenemos que completar alright entonces con eso terminaríamos la section number two mañana vamos a iniciar con la section number three así que es muy importante bueno mañana entre mañana y jueves tenemos que terminar la section number three ok así que es importante que no faltemos a esas últimas dos clases so thank you so much everybody have a good night and I hope you see you tomorrow ok thank you thank you thank you thank you teacher bye 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 thank you teacher Silia ahí me escribe para poderle mandar las capturas oiga por si me escucha por ahí ok alright thank you so much thank you